Sí, bueno, primero agradecer la invitación del Grupo Blanco, que nos abra sus puertas, que podamos recorrer esta fábrica, una fábrica que produce 12.000 hawaianas diarias, ¿no? Y que en su totalidad, con todas las sucursales, tiene un total de 500 puestos de trabajo. Y eso, bueno, forma parte del potencial que tiene Argentina, del trabajo de Daniel, que siempre estuvo a disposición de empresarios que exportan de Tigre, y acompañar desde el municipio con, bueno, con toda la infraestructura que tiene para que las empresas puedan instalarse en nuestra comunidad. Un proyecto lo acompañamos codo a codo, lo que significa hawaiana y el potencial de mando en Argentina. Un caparata por primera vez autoriza y instale una planta fuera de Brasil. Lo han hecho en Tigre, por eso reconocimiento al Intendente que ha generado las condiciones para que veamos esta realidad. Un producto que en esta etapa se ensambla integralmente en nuestro país, y es lo que estamos permanentemente buscando, un rol ejecutivo comercial de la Embajada, que lleguen cada vez más inversiones, que creen trabajo, y después que se pueda exportar más. Muy contento también, por el otro lado, de recibir la visita de Daniel y de Julio, que se interesan en el proceso, saben que uno hace un esfuerzo muy grande para lograr todo esto, y bueno, quieren entender un poco el proceso para darnos una mano, ¿no? Entendemos que es un municipio que está estratégicamente ubicado en el norte de Buenos Aires, y nosotros tenemos una distribución que se hace a lo largo y a lo ancho de todo el país, y nos sirve, digamos, geográficamente hablando, para llegar a todos lados de una forma muy eficiente. Es un logro excepcional, en donde, bueno, confluyen muchas aristas, pero la principal es la tarea de la Embajada, que es un nexo fundamental a la hora de poder lograr de que empresas de Brasil se instalen en ti.